Una cumbia sabrosa, el tema que se llama y se titula La cumbia del sol Aquí iniciamos, segunda intervención de la noche Vamos a iniciar Sabrazo Vamos a bailar Que bonita rueda Que chévere, 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 que chévere Bien bonito ¿Qué son? Abrazo Bienvenidos a las cumbias de tales de sonido caricia Empezamos el día de hoy La familia Scholes Rojas Sé, 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 sí, sé, sé Sé Roberto Sé Angélica Sé Martín Sé Gaby Cumbia, 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 cumbia Vamos a bailar La cumbia De sol Daniela y la grata Lo de las chicas quititas Vamos a bailar Chévere, 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 chévere Vamos a irla Qué bonita broma La ardilla panzona Se llama la cumbia del sol Iniciamos hoy Pero que son, que son Siempre siguiendo la huella acariciada La señora Gina La señora Cristina Toda la pistomanía Siempre de corazón El fantástico sonido caricia Pero que son, que son Esta noche los maniáticos PSK El famoso Skane, David, Güero Ese bucanita Azpiqui El famoso chino Chato Alexi, Nayeli, Fanny, Ani Haciendo historia todo cholulita la bella contigo Sonido caricia El fantástico sonido caricia Cantón Esta noche fue el famoso violín Toda la dinastía Martín Y la gente de Tona Isla El famoso Mata y el famoso Rojo Somos caricheros de corazón Caricia El famoso ratón Mario Pérez Toda la gente detrás Calan, sigo contigo Sonido caricia de puro corazón El famoso Gato El famoso Mata y el famoso Mata y el famoso Mata y el famoso Mata en Miami ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Mira que bonita rola! Luzes blancas, luces de colores Llegaron tus bienes seguidores Todas las leyendas del sabor El famoso pollo Chivo Alejandro Daniela Estrella Jessica El famoso Bubba Bubba Junior También lo van a hacer la gente de la calzada Guadalupe Siempre con sonido caricia de corazón Te mete el sol, sale la luna Estrella como tú ninguna Antes del famoso Bubba Mucho amor, 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 amor ¡Cumbia! 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 ¡Loco es crazy! ¡Álvaro y fieles traffico hermanos fantasmas El famoso César y Cháquita Locos y Crazy ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡El fantástico sonido caricia! Esta noche la famosa Chivo Toda las chicas quichitas Una hermosa Ale Mi compadre, la famosa Benjine Uhooo Para Chivo y Ana Las chicas quichitas, la mano de Chibi Blanco El famoso Alce Mi carnal el Gorín El famosísimo que huela guapito Todos los pelones del Cerrito y la famosa Mona ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Miki Javelin! ¡Nenas sin corazón! ¡Abrazo! Esta noche el famoso Chitana Todo el barrio perecero Todo el barrio cristalero Con la voz ardilla Y que suene de maravilla El famoso Kiki y su gran amor Amor, 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 amor La hermosa de Laurita Puro Luque y Faraones Las que a la sigo adicto Y a Fernando Zab Siembra adicto y aferrado ¡Taricia! ¡Tarato! ¡Dársela! ¡La cumbia! ¡Del sol! ¡Dársela, le bonito! ¡Qué bonita rola! Esta noche el famoso brilloso Todo el barrio San Matías o Coyotea Esa está genial, la calcomanía Toda la vaipermanía Es San Francisco de Catepec El traicionero Vamos a Osby Mi compadre, el perro Agarra uno, güey Esta noche El famoso perro Y el famosísimo chulo Siempre caricia aquí presente La famosa vipermanía San Francisco de Catepec ¡Monte duro, papá! ¡Vente pa' acá! Esa noche de corazón El famoso Chitana Caricia Mis padrinas, ya pájanos Esta noche te bajamos Ya te representamos Buenas mechelas, Chasby El famoso Chupibanda La venda de Catepec El bajos 3 de ca El famoso chulo y el mamón El cepillo y el raspado El famoso ángel El sembra goce El famoso millón y el fe Siembra adicto y aferrado ¡A! Caricia ¡EA! ¡Búzela! Mi compadre El borri En las pantallas De mi compadre ¡Za! 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 z��을 publica! ¡Yaan! El famoso gol y banda de Chevy Blanco Uno, dos y tres Fabiña Columos Cal Otra vez Dono Cal Se acaba de presentar Primo Forever de Corazón Hoy El fantástico sonido cariño ¡Vácelas! ¡A lo marito! El famoso Chichara ¡Para! Esta noche la hermosa Sandy Paz A la que hace el Pistón Todas las Pistoncitas ¡Pula mamacita! Esta noche Aquel enano el famoso Hoco Ese chico de antaño El famoso Richard Gallito Uno y dos Para iris bajo uno El famoso dos Ese huicho bando El famoso cocho Todos los gremios de clavijeros Siempre contigo Adicto ya, perdón ¡A la caricia! ¡Saludos para los tocos del sur! Toda la sur trece Banditos de la cebra Santa María Cuellaca Acá tempe Siempre rebando sur Trece banditos de la celda Atentamente el famoso temerario ¡Cien por ciento! ¡Sí señor! ¡A la caricia de su corazón! ¡Ústila! El fantástico sonido caricia Mi compadre Martín No lo puede creer Esta noche de corazón Organización Caritas ¡Hey! ¡A maluca, Puebla! ¡Hey! ¡Qué marita rola! ¡Cómo suena la cubia del sol! ¡Ústila! ¡Cómo le gusta Gaby Schoel en esta rola! ¡Qué chévere, qué 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 chévere! ¡Aca! ¡Suscríbete al canal!